Bienvenido a Azúcar con Amor, soy Conchin y hoy vamos a preparar una tarta rellena de trufa elaborada con crema vegetal. Para rellenar y decorar la tarta voy a utilizar esta crema vegetal. Este producto es muy interesante porque al ser vegetal tiene un bajo contenido en grasa, tiene un ligero sabor avainillado y un bajo contenido en azúcar. Además es muy fácil de trabajar porque aguanta muy bien la temperatura y triplica su volumen. Esta crema vegetal la he conseguido en forma de cake, donde encontraréis todos los productos para vuestras tartas. Bajo en la información del vídeo os pongo un enlace a su página web. Os recomiendo que la visitéis, tienen productos muy interesantes. Los ingredientes que vamos a utilizar son 3 discos de bizcocho base, un poco de almíbar de vainilla, 250 gramos de crema vegetal para la cobertura y para el relleno, 200 gramos de crema vegetal y 20 gramos de cacao sin azúcar. Esta crema antes de utilizarla tenéis que tenerla por lo menos un día en la nevera. Además monta muy rápido y no pierde consistencia, aunque pasen varias horas. Ya está la crema. Y reservamos. Ahora voy a hacer la crema de trufa. Añado el cacao al bol. Recuerdo que es sin azúcar porque la crema ya lleva azúcar. Y a continuación los 200 gramos de crema vegetal. Y a montar. Ya está la crema de trufa. Voy a empezar con el montaje. Primero ponemos almíbar en los discos. Lo escalamos bien para que esté jugosita. Cogemos el primer disco. Lo ponemos en la bandeja. Y rellenamos con la crema de trufa. Ponemos en el segundo disco. Y le ponemos la capa de trufa. Ponemos ya el último disco del bizcocho. Acoplamos bien. Y ahora empezamos a cubrirlo. Ponemos una cantidad generosa de crema en la parte superior. Y con la ayuda de la espátula, la repartimos bien. Y ahora los laterales. Ponemos pegajada. Ponemos la crema. Ponemos la crema. Ponemos la seasons. Ponemos loования de trufa. Ponemos la crema. Ponemos la costuma. Ponemos la crema. Ponemos loTINo. Ponemos el 섞io. Ponemos por el interior doしく word. Ponemos el interior del renda. Ponemos el sixteenador. Ponemos las claves. Como veréis, es una crema vegetal súper fácil de utilizar, que monta rápido, que no pierde volumen y muy sencilla para aplicar con una manga pastelera. Así que os animo a que la probéis. Si te ha gustado mi vídeo, dale me gusta y comparte tus redes sociales. Muchas gracias. Es un producto ideal para la gente que tiene intolerancia a la lactase. Empiezo, empiezo, empiezo. Ya.